Yo te pongo un poquito de agua. Cada vez que digo algo me acuerdo que estás en vivo. Pero tenés que ser más precavidas. No estoy acostumbrada a los jóvenes que están todo el tiempo en vivo. Pero esto es así, se streamea todo. Mira, 24 horas se streamea en los 100. No puedo, es como un gran hermano todo el tiempo. Sí, yo tengo el hermano. No puedo decir nada cuando me traes el nene al lado. No puedo decir nada. La barbaridad es que somos fuera del aire. Sí se puede, la gente quiere ver eso. El nene frono. La gente quiere saber las barbaridades. Claro, pero es que... Graba todo el tiempo ilegal. Es ilegal que grabe. Te voy a demandar. Porque si yo digo algo fuera de lugar.